Ayer lanzamos el rating de Noticias de la Mañana Si bien es cierto, todo estreno es bueno, ¿cierto? Y todo escoba nueva va re bien Según dice el refrán, mi abuelita, no es nada personal, ¿no? Es así, en los estrenos siempre es así Pero bueno, ya han pasado más de 24 horas ¿Quieren saber el rating? ¡Queremos rating! ¡Queremos más! Ustedes lo piden y aquí se los damos Veamos el rating de Noticias de la Mañana Hoy martes en Guayaquil De 10 y media a 11, en esa media hora Que chocan los tres programas que compiten en la mañana De casa en casa, en contacto y Noticias de la Mañana Ok, del lado izquierdo, Noticias de la Mañana en su segundo día Con Gabriela Pazmiño Pino de Bucarán 3.5 puntos Y por otro lado, liderando la franja en ese horario Está en contacto de Coavisa con 7 puntos 7 largos puntos Que para quienes no saben de rating dirán ¡Ah, es poquito! Pero no, es mucho Son millones de personas Realmente se le acabó, parece la expectativa Como bien lo dijimos ayer Siempre cuando hay algo de expectativa Cuando hay algo de estreno Todo el mundo está pendiente a ver ¿Qué es lo que está pasando? Y ayer funcionó Ayer Gabriela Pazmiño fue tendencia en todos lados No solamente en el programa En las redes, en la web, en todas partes Hoy las cosas vuelven a su cauce Realmente, como ya lo dijo Solomé Gabriela Pazmiño tiene que hacer mucho Tiene que luchar para hacer sobrevivir Resucitar ese muerto, ese Lázaro Pero en todo caso, pues vamos a ver qué pasa Recién las cosas están puestas Es muy pronto para decir si eso va a ser de largo Pero hasta el momento El Coavisa sigue de líder Dorela Quimio Mira, realmente por lo que pasó ayer Yo lo mencioné, no A ella le toca una cruz bien pesada No solo por el hecho de que el programa en sí está mal O sea, sino que también hay que ser conscientes Y no nos podemos hacer los locos Es que ella tiene un pasado con los ecuatorianos Que no todos van a aplaudir Y de hecho en las redes sociales podemos evidenciar Podemos evidenciar que el rechazo es mayoritario Entonces, obviamente, ayer la gente estaba en la expectativa De ver un programa donde una Garuela Quimio iba a regresar Se suponía con bombos y platillos Que no fue así, que también a nosotros nos tomó por sorpresa De que no se haya hecho algo mayoritario por su presentación Pero hoy ya podemos ver lo que realmente el público quiere Y lo que el público no quiere Y en los números está Entonces, no nos podemos hacer de la vista gorda Y hacer de cuenta que no ha pasado nada Porque al fin y al cabo, así como el público te lleva a la excelencia A lo máximo, te puede bajar de un día para otro hasta lo más bajo Bueno, yo sí creo que mañana o pasado Si realmente dejan hacer su trabajo al productor Mario Naranjo Así es Otro sería el cantar ¿Por qué? Porque está bien, las figuras suman Las figuras son las que representan Pero el contenido es la que le da ese plus Para que la figura se luzca o la figura quiera Y Mario es muy buena Si no hay contenido Así tengas a las mismísimas Kardashian Te las van a ver un día por el morbo Y no los vas a seguir viendo No, yo se río todos los días a la Kardashian Eso no me voy a decir Yo también la sigo Yo soy soya del TV Ok Pero en el tema de general Así es Simplemente Deje Mariuxi A que Mario haga su trabajo Se la tiene con Mariuxi también Es que no Es que vimos que se lo dijo a Puede tener ideas Pero no puede desarrollarse Le dijo a Reinaldo Que un poco más Mario no era nada Que las de fuera de ella Que la manda más Que la manda más Entonces seguramente Si se preocupa por la gente que entra Y hacer quedar mal a su canal Porque el tratar mal Hacia alguien de la prensa No habla mal de ella Habla mal del canal Entonces ella En lugar de preocuparse por esos detalles Se preocuparía por cosas que realmente le sumen Que lo deje hacer a Mario en su trabajo Él es muy bueno Él es muy bueno como productor Y seguramente Al generar contenido Los números van a ser otros Yo tengo una recomendación Para la gente de RT Artejas